Perdida yo mi ayer, sin Cristo mi Jesús Su sangre derramó en esa dura cruz Heridas me mostró, las cuales recibió En esa dura cruz, la cual me redimió Oye la voz de Cristo mi Jesús El cual murió por ti, el cual murió por mí Oye la voz de Cristo mi Jesús Escucha hoy su voz, la cual pedí se ve Música Ahora sí yo sé, que sola ya no estoy Tengo un amigo fiel, en Cristo mi Señor Ahora soy feliz, siento una inmensa paz Es solo en el ayer, en Cristo el Salvador Oye la voz de Cristo mi Jesús El cual murió por ti, el cual murió por mí Oye la voz, de Cristo mi Jesús Escucha hoy su voz, la cual te dice ve La cual te dice ve La cual te dice ve La cual te dice ve